Y sigue con la presentación de este corte, Pablo Duques, amigo de la casa. ¿Cómo andás, Pablito? Federico Rovira te saluda. Bienvenido acá a Cruzeta, a la RZ Radio. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Muy bien, estoy bien. ¿Todo tranqui? Sí, todo perfecto. Tanto tiempo. ¿Vas a estar de vuelta por acá, por los pagos? Vamos a vernos de vuelta. Sí, me imagino que vas a ir el sábado 25, ya la otra semana. Cuando te dije que iba, fui. Y lo cumplí. Y estuvimos ahí, y estuvimos viendo un show muy gratificante. Esta vez va con los mismos músicos, trae estos músicos. ¿Cómo va a ser? No, no, voy con los mismos músicos. De hecho, bueno, yo voy a estar la semana que viene, los días anteriores, grabando con los músicos, con esta misma banda que lo escuchaste en vivo. ¿Acá en Buenos Aires? En Buenos Aires, en Capital. Vamos a grabar, mirá, vamos a grabar un nuevo tema bajo la producción de Ariel Laviña, un gran productor que ahora justamente está grabando un disco con SNAR. Y vamos a grabar en los estudios Guión, estos estudios tan míticos donde han salido tantos álbumes y discos. Y han pasado cada uno por ahí. Y bueno, los he hecho durante tantos años el programa Encuentro en el Estudio. Así que tiene una música muy especial. Sí, pero si vas a estar acá durante el día, prefiero verte durante el día antes que durante la noche. No me haces salir un sábado. Bueno, el sábado también voy. Pero, ¿te podría pasar a ver a los estudios? Si charlamos un rato, vamos a comer algo, si tenés el tiempo. Sí, cómo no, cómo no. ¿Podría? O te rompo las bolas. Posta, decímelo. No, cómo no. Pablo, tenemos confianza, papá. Tenemos confianza. Decímelo, eh. Decímelo al aire, papá. Pero, ¿cómo no? Va a ser un lujo eso. Dale, contamos con Diego y comemos una pisita, algo, Nero. Pero, por favor, sí, yo el miércoles estoy por allá porque grabamos jueves, viernes. Dale. Y bueno, el sábado, bueno, tocamos ahí en Lucil, ¿no? Yo hablo, le rompo las bolas a Diego. Dale, así estamos en contacto. ¿Dale? Sí, comando. Dale, 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 por favor, sí. Bueno, contame cómo. Bueno, entonces estás. A ver, porque yo, viste, como te fui a ver y ya charlamos de familia. Y que dónde vas a dormir aquella vez. Y que yo ya, para mí, soy mi primo. Viste, perdón, me tomo ese atrevimiento. Espero no ofenda, Pablito. Pero vamos a lo que vale. La cita es el sábado 25 de junio en Lucil, en Palermo. Vas a estar presentando tu próximo EP, ¿correcto? Exactamente. Voy a estar presentando nuevas canciones, las canciones de mi EP. Ajá. Y bueno, también la vamos a acompañar, como siempre, con hermosos temas nacionales de Cerati, de Charly, de Espineta, de Calamaro. Que por cierto, debo decir, y déjame agregar, que están muy bien interpretados en vivo, ¿eh? Y no, a ver, los que escuchan a Cluseta, los que me conocen a mí, saben que no hablo por hablar, ¿eh? Es decir, si yo recomiendo algo, realmente vale la pena. Los covers, aparte de los temas de él, que están muy buenos, los que estamos escuchando en este momento, no lo ves. Es un poco más, digamos, romántico, más balada, se podría decir. Pero en vivo suenan muy bien los temas de Pablito y los covers que realiza. Que por cierto, están bien elegidos. Tírame uno, un cover que hagas, no todos, uno, el nombre de un cover. Sí, por ejemplo, uno mítico que siempre hago en los shows, hace algunos años, es Crimen de Cerati. Bueno, Crimen de Cerati, suena muy bien, muy bien. También hay cover de otros artistas nacionales, Fito, Calamaro, si no me equivoco, ¿no? Has hecho. Calamaro, Charly, vamos a hacer un par de temas del Flaco Pineta, Miguel Mateos, Ceru Girán. Yo te quería decir también, que estaba escuchando, si no me equivoco, Aurora. No, Aurora no. Joen, cantame los nombres de la lista de temas que tenemos en la carpeta. Ah, no tenés la lista de temas en la carpeta de Pablo. Claro, yo no la mandé. Está bien. No, porque hay un tema que me hace acordar muchísimo al Flaco, Pablo. Muchísimo, pero muchísimo. Un tema tuyo, por supuesto. Día de gracia, Ferán. ¿Cuál? Día de gracia. Día de gracia. Es tremendo, es tremendo lo que me hace acordar al Flaco ese tema. Arde tu corazón y escondes esa melodía. ¿Sí? Esas bajadas. Siento la conexión. Claro, claro. Tal cual. La lluvia golpea en mi cielo. La vida empieza a correr. Esas bajadas son tremendas. Y ni hablar del acompañamiento, ¿no? De la parte musical. Me hace acordar muchísimo al Flaco. No sé por qué. Bueno, el otro día me dijeron, pará, en una nota, Fede, que le sonaba, que, bueno, una de las conductoras me dice de que, bueno, de paso va a ir el sábado. Dice, no, me encanta ese tema y, aparte, dice, me hace acordar mucho a Aznaro. O sea, que va. Bueno, bueno. También me dijeron que es una legoniana. ¿Ves? Más o menos por esa línea. Más o menos por esa línea. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Un show de cuánto tiempo tenés pensado hacer? Bueno, una horita y moneda, más o menos, ¿sí? Bien, bien. Tenemos una lista de, creo que son 14 temas. ¿Rubén? Sí, no, hola, Pablo, Rubén te habla. Sí, no, o hola. ¿Qué crees? A ver si nos decidimos. Pablito no está para perder el tiempo, viejo. No, 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 por favor. No, y de todo este, tu nuevo material y todo, ¿está compuesto en pandemia? ¿Cómo viene la composición y todo eso? Bueno, mirá, ahora justamente vamos a grabar tema nuevo, que ya tiene una onda como muy pop, rock, indie, es algo medio nuevo, que compuse hace un mes y medio, más o menos. Salió muy rápido el tema. Pero bueno, los temas del EP, yo los grabé justamente durante la pandemia, durante el momento más duro de la pandemia, y Día de Gracia, justamente el tema que estábamos hablando, es el puntapié para mí de todo esto, porque cuando yo compongo el tema, a finales del, ya perdí la cuenta ahora, pero, fue el año antes de la pandemia, el año antes de la pandemia, cuando lo compongo justo a fin de año, compongo ese tema y digo, no, tengo que grabar nuevo EP, quiero grabar canciones mías, hacía muchos años que yo no grababa, ya tenía un disco a nivel nacional, pero hacía mucho tiempo que como solista no grababa nada nuevo, y ese tema Día de Gracia fue el puntapié inicial para decir, bueno, voy a grabar nuevo EP, y después, bueno, vino todo esto que vivimos desde la pandemia, pero por suerte lo pudimos grabar durante ese momento, el momento más duro fue, porque me acuerdo que íbamos con los músicos, Día de Gracia fue una risa, porque yo iba a grabar con el baterista, lo iba a buscar, viste, que no se podía salir mucho, lo iba a buscar, grabábamos, lo llevaba, lo pasaba a buscar al bajista, grabábamos, lo llevaba a la casa, viste, fue todo así, fue una, ya los otros temas los grabamos todos juntos, ya como que se podía un poquito más, pero Día de Gracia está grabado íntegramente por separado, totalmente. Qué locura, ¿no? Grabado por partes es, bueno, el arte del arte, ¿no? El arte de ensamblar del arte de ensamblar, ¿no? Es una realidad, es así, es así, el arte de arte. Sí, 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 tal cual. En realidad que uno siempre se graba, siempre se graba prácticamente siempre por separado, pero también ahora, por ejemplo, ahora nosotros vamos a estar grabando con la banda y vamos a grabar todo el tema juntos, a ver, grabás tocando junto, pero grabás por separado y después vas agregando capas de diferentes instrumentos o arreglos, por ejemplo, las voces yo las voy a grabar, no el mismo jueves que vamos a grabar en guión con la banda, sino las grabo al otro día, los coros y un montón de cuestiones. La base musical de cada tema se hace en conjunto para que la base, justamente el grupo, sepa cómo está sonando en ese momento y no tener que grabar. Después cada una de los instrumentos se van tomando por separado y después se van regrabando esas partes con las bases atrás, simplemente para ir pegando las capas que él habla, ¿no? No, aparte que es justamente para darle a un sonido mucho más fresco, porque no es lo mismo tocar por separado que estar tocando juntos, como si estás tocando en vivo, le da como una frescura musical, ¿no? Y una intensidad, ¿viste? Que es diferente grabar que estar tocando en vivo, ¿no? Igualmente, hoy en día, Pablo, con toda la tecnología que tenemos desde hace ya varios años, digamos, es normal que vos, por ejemplo, te pongas con la compu a grabar, qué sé yo, el bajo, la guitarra, un pianito y una voz, después lo pegues y hacés tu tema, que no tiene la misma efectividad, quizás, que la que tenés, como decís vos, tocando en vivo por la viveza, por lo vivaz que da el vivo. Pero la verdad es que se puede hacerte maquetes, ¿no? Hoy en día. Yo le llamo a eso maquetas, ¿viste? Yo, de hecho, todos los temas, por ejemplo, el tema nuevo que vamos a grabar ahora está todo maqueteado y lo hago aquí en casa. Y por ahí los músicos, ¿viste? Yo les envío la maqueta y ellos me graban su instrumento y ahí íbamos trabajando un montón de cuestiones, pero esa es la posibilidad que te da ahora tener un home studio. Claro, claro. De hecho, hay muchos músicos que graban su álbum en la casa, a lo mejor, y después, qué sé yo, lo hacen masterizar en otro lugar o lo mezclan. Un buen EP chiquitito para generar una especie de demo, no tan demo, o sea, casero, pero no tan casero, porque la posibilidad que tenés hoy tecnológica te brinda opciones realmente profesionales si vos estás al tanto en tu casa o con mucho tiempo invertido en los programas de sonido. La verdad es esa. Si podés hacer algo más que demo, pero te puede ayudar a generar cuatro o cinco temas de muestra, muy bien producidos, muy bien grabados y capaz que hasta la pegás en una discográfica. Andás a ver. Y uno nunca sabe, por eso, viste, yo más que nada cuando grabo en casa no es que digo, ah, lo voy a sacar esto, sino que más que nada maqueteo las ideas y soy de la vieja camada que le gusta grabar en un estudio. Bueno, en este caso, bueno, como les contaba, vamos a grabar en un estudio mítico que es guión y lo hacemos con... Perdóname, vas a estar en uno de los estudios que más artistas han pasado, que más artistas nacionales han pasado. Y de ahí ha salido Piano Bar, por ejemplo, de ahí ha estado Piazzolla, ha estado La Negra Sosa, ha estado... Todos, todos. Y más con el tema del encuentro en el estudio. Después que popularizó Lalomir con Ingeniero de Sonido, no me acuerdo el nombre del señor, este muy grande, que es muy conocido en el ambiente musical, que ha... El polaco. El polaco. Ha popularizado un montón esos estudios ION, que también han tenido con el correr de los programas una reformita, ¿no? Para bien, digo, física, ¿no? Sí, sí, bueno, yo la primera vez que voy a estar ahí y... Creo que tiene... Después les iré a contar, les iré a contar, pero me imagino que debe tener una mística muy especial, una energía. Sí, sí, debería de tenerla. Debería de tenerla, después hay que ver ahí, adentro, qué onda. Escuchame, ¿vas a parar en el mismo hotel que paraste la última vez? Mirá, creo que voy a estar en la casa de un amigo que... Por eso, por eso, el mismo hotel que la última vez. Claro, claro, es mi amigo de años que empezamos a tocar juntos prácticamente cuando teníamos 15 años y en Mar del Plata. Y bueno, él ahora está en Capital, ha recorrido el mundo. Ah, bien, 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 bien. No vas a lo de Licha del Rojo, quiero decir. Ah, no sé, no sé, yo por ahí lo que hago siempre, a lo mejor hago una paradita ahí después del show, pero no me da para molestarlo mucho. Igual siempre él me ha abierto las puertas, me he quedado siempre en la casa de él. Te digo Perry. Sí, claro, 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 por eso te digo, por eso te digo, el hotel del amigo. Sí. Pablito, bueno, la verdad es que estoy muy contento, insisto, nos ponen muy contentos, primero, seguir popularizando, seguir promocionando artistas nuestros del interior del país, ¿está? Oriundo de... Vos eras profesor de música, ¿no? ¿No? Pablo, estoy equivocado, el otro día lo pensaba. No, sí, yo además de hecho trabajo como profe de música en una escuela secundaria, en otras escuelas de música. Decíla, decí en qué escuelas, decíla, que es algo de lo que hay que sentirse orgulloso. Sí, cómo no, la escuela secundaria es una escuela, es polivalente de arte, es una escuela secundaria especializada en arte cuando doble turno. Y después, bueno, estudié en la escuela de música. ¿En dónde? ¿En... ¿Cómo? ¿En Neuquén era? No, en Tandil. En Tandil, en Tandil, en Tandil, en Tandil. Perdón, más cerca, más cerca, perdón. Me llevaste más listo todavía. Sí, no sé por qué te hacía más de Rionero, Neuquén, no sé por qué lo asocié con... Pero quería llegar a eso también, de Tandil, de Tandil. Ahí está, ahí está, ahí está. En realidad soy santofrecino y después viví muchos años en Mar del Plata y después me vine a ver, sí. Tenés razón, perdóname. Más de 10 años de Tandil. Perdóname, no sé por qué te hacía... Como yo tengo familia de Neuquén, yo asocio todo con Neuquén, pero es un detalle mío. Pero te hacía más neuquino que tandilense. Bueno, pero de Tandil. Y lo importante de todo esto es que... No sé qué tiene que ver Neuquén con Tandil, pero bueno. Lo importante de todo esto es que nos sentimos realmente orgullosos de poder promocionar artistas del interior, ¿no? Que vienen y que la pelean. Pablo es un pibe que no es de hace dos años que está haciendo algo. Hace muchos años que está, sabe lo que hace, lo hace con profesionalismo. Bueno, un profesor de música no habla de un improvisado, ¿no? Esto es una realidad. Así que Pablo, estamos muy contentos. Yo estoy contento de que vuelvas. Te voy a volver a ver seguramente. Con muchas ganas lo digo. Y nada, te deseo mucho éxito y mucho mierda. Sabés que contás con nosotros siempre. Pero por favor, Fede, el agradecimiento es mío a ustedes por brindar el espacio para charlar un rato, para las canciones. Así que el sábado 25 los espero ahí. A Rubén también ahí, ¿no? No sé, Rubén es obvio, ¿no? ¿Te parece si cerramos con Aurora o querés que cerremos con No lo ves? Yo quiero que venga a tocar en vivo. Bueno, ahí está, mirá. Jódete, Pablo. Te lo dije antes de empezar la nota. No le des confianza a Rubén. No le des confianza. Ahora arreglátelas con él. Contestale a Rubén. Yo quiero que traiga la guitarra y que vengas a tocar en vivo. Que vengas a cantar. ¿El piano o el teclado? Sí, bueno. No hay problema. Lo que vos quieras, claro, obvio. Ahí no se va a meter Rubén. Estaría buenísimo a mí. A mí el tema de estar en vivo y tocar en vivo y en radio y eso me alucina. Listo. Así que es una promesa que tenemos que cumplir. Bueno, yo entiendo que esta semana vas a estar grabando y todo eso y quizás estés con los tiempos un poquito aplacados, pero la próxima vez que vengas a presentar un show en Buenos Aires, tenés que contar con venir a tocar acá. Vemos si te conseguimos un pianito nosotros, vemos si podemos conseguir un pianito de tus músicos. Vemos de alguna forma u otra, pero tenés que venir acá. Por lo menos a desayunar, Pablo. No, voy a estar, voy a estar. Así que lo arreglamos contigo eso, por favor. Dale, dale, dale. Lo arrincono. Ya sabes que cuentan conmigo. Lo arrincono en la calle de Avellaneda, así te lo digo. En la misma Avellaneda lo arrincono y no va a poder decir que no. Pablito, te mando un abrazo muy, muy grande. Me alegra mucho, como verás, estoy contento y me alegra mucho tenerte acá de vuelta y que vuelvas a Buenos Aires. Te mando un abrazo grande y nos vemos la semana que viene. La alegría es mía y, bueno, les vuelvo a repetir la invitación. Este sábado, el sábado próximo, 25 de junio, vamos a estar en Club Lucil, en la Sala B, 20, 30 horas con entrada libre y gratuita. Así que, con la banda completa, no hay excusas, ¿sí? No hay excusas y vale la pena la cita, yo sé lo que les digo. Abrazo muy grande, Pablo. Abrazo para ustedes. Muchísimas gracias. Chau.